acción 10 en la mañana es patrocinado por el nuevo mi café es sabroso y rinde poderoso te rinde nueve tazas de su rico sabor y solo cuesta cinco córdobas mi café está poderoso buenos días sean todos bienvenidos a esta edición de acción 10 prácticamente la última del año del dos mil veintidós ahí estamos a viernes treinta de diciembre siempre es un gusto que nos pueda acompañar más adelante se incorpora a Jonsery Medrano y también Odili Barca buenos días muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes iniciamos este noticiero leyendo los titulares de nuestro segmento mi data global a veintisiete creció la cifra de personas que han muerto por la explosión de un camión cisterna en una urbe del norte de Sudáfrica Kylian Mbappé el delantero del equipo francés se rompió el silencio y se refirió a su charla con Messi y las burlas en su contra mientras tanto Jimmy Romero inicia con las noticias de carácter nacional adelante buenos días Aili vamos a informarle sobre sucesos y es que un accidente de tránsito se registró en carretera vieja león exactamente en el kilómetro cuarenta y cinco y medio dejó como resultado una persona fallecida se trata de un motorizado esta fue la primer la primera víctima de este accidente vamos a escuchar si declaraciones y la nota que nos ha preparado teresa reyes otro motociclista se sumó a la larga lista de fallecidos por accidente de tránsito esta vez el aparente irrespeto a la luz roja de los semáforos fue lo que provocó que cristian aguirre urtecho de 37 años de edad perdiera la vida de manera instantánea luego de impactar contra un carro me pare y hoy el chido el sonido derrapando sobre la pista y pasó eso fue como relámpago el motociclista fallecido acá la posición este no este oeste el conductor del vehículo acá digamos de norte a sur el trágico hecho se registró cuando el infortunado viajaba exceso de velocidad e irrespeto a la señal de tránsito impactando primeramente contra un motociclista que se encontraba estacionado y luego contra el automotor el suceso tuvo lugar exactamente en los semáforos de la colonia unidad de propósito en carretera norte salió herido porque me pasó pegando tengo estoy parado y pasó pegando me al orilla agentes de la policía nacional realizaron prueba de alcoholemia al conductor del vehículo involucrado así como croquis de la escena entrevistas y pruebas para determinar el grado de responsabilidad de ambas partes el cuerpo de la víctima fue trasladado por médicos forenses al instituto de medicina legal en donde por medio de una autopsia determinarían la verdadera causa de su deceso con cámara de miguel mora acción 10 teresa reyes un motociclista perdió la vida tras impactar contra un carro este hecho se dio en unidad de propósito pero veamos el siguiente reporte el kilómetro 45 y medio de la carretera vieja león fue el escenario de un brutal accidente de tránsito que dejó como resultado a un motociclista fallecido en este percance vial se vieron involucrados una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga y un camión que se encontraba parqueado tras presentar desperfectos mecánicos supuestamente todo ocurrió cuando el infortunado fue primeramente arrollado por una camioneta por la parte trasera y debido al fuerte encontronazo este terminó impactando en el vehículo pesado que se encontraba estacionado con pocas señales lumínicas entonces el señor al señor le pegan por atrás y a la moto y la moto impacta en el camión y para dónde bajen para san rafael del sur que lleva no que dicen las autoridades no están diciendo no gracias a dios pues no tengo culpa porque su hijo vino y no me está echando fue a mí lo único que quiere que agarren el que le pegó el nombre de la víctima responde a joaquín alexis torres de 54 años de edad quien después de una larga jornada laboral como albañil se dirigía hacia su casa de habitación que se ubica a pocos kilómetros de donde se registró esta tragedia hasta este punto se presentaron agentes de la dirección de tránsito nacional quienes por medio de las respectivas investigaciones esclarecerían lo sucedido mientras tanto familiares de la hora occiso decidieron trasladar el cuerpo de su pariente en un vehículo particular sin esperar que el instituto de medicina legal determinara la causa exacta de su deceso con cámara de miguel mora acción 10 teresa reyes bueno también en el clero de la iglesia católica no paran las malas noticias esta vez se agrava el estado de salud del papa benedicto 16 así lo confirmaron jerarcas de la iglesia católica esto en roma luego se dio a conocer que el papa francisco estaba orando por la salud de él para su pronta recuperación heidi solorza no nos tiene detalles de esta información el papa francisco pidió una oración especial por el papa emérito benedicto 16 de 95 años de edad al recordar que está muy enfermo durante una audiencia general de cada miércoles celebrada en el aula pablo 6 del vaticano y quisiera pedirles a todos que recen una oración especial por el papa emérito benedicto que en silencio está sosteniendo a la iglesia que se acuerden de él porque está muy enfermo pidiéndole al señor que lo consuele que lo sostenga a través de la oficina de prensa del vaticano este jueves se confirmó que en las últimas horas se ha agravado el estado de salud del papa emérito debido a la avanzada edad en 2013 benedicto 16 se convirtió en el primer papa en renunciar en seis siglos y desde entonces ha vivido prácticamente retirado del foco público en ese año mencionó precisamente su declive físico como una de las razones por la que decidió renunciar a seguir siendo el jefe de la iglesia católica en abril el que fuera durante años su secretario dijo que el papa emérito se encontraba relativamente débil aunque de buen ánimo informó para acción 10 heidi solórzano autoridades estadounidenses reportan la muerte de un niño nicaragüense de ocho años de edad mientras cruzaba el río bravo junto a sus padres heidi solórzano nos continúa informando un menor de ocho años de edad de nacionalidad nicaragüense falleció de hipotermia asfixia por sumersión cuando cruzaba el río bravo cerca del puente internacional número 2 en el golpaz texas el menor se encontraba en un grupo de migrantes que decidieron cruzar el río el pasado sábado 24 de diciembre horas antes de la llegada de la navidad que la patrulla fronteriza tomó conocimiento del deceso del pequeño el menor fue arrastrado por las fuertes corrientes y tras varios minutos de búsqueda su cuerpo fue localizado por los agentes de migración y bomberos mirar que el señor viene nadando y de repente ya más apalantito miramos que que la algo se miraba era la lo que la señora ya había soltó la ropa el niño se le soltó a la señora me imagino que sí se le soltó a la señora este la la ropa y el niño entonces ya pues ya no miramos ya no más este escuchamos cuando el muchacho gritaba josué josué se llamaba el niño ya iba solo ya iba solo según la información brindada por la policía a un medio local la víctima aparentemente estaba acompañado por sus padres quienes al igual que el resto de migrantes fueron capturados al pisar suelo estadounidense aunque no fue revelada la identidad del menor ni de sus padres las autoridades locales dieron parte al consulado de nicaragua para que por medio de su área de protección se realicen las diligencias correspondientes en el mes de noviembre la oficina de aduana y protección fronteriza de eeuu reportó 68 mil 44 migrantes entre cubanos y nicaragüenses que ingresaron a territorio estadounidense de esa cantidad 32 mil 195 son nicaragüenses informó para acción 10 heidi solórzano bueno y siempre seguimos hablando de migrantes si hay malas noticias porque la fuerza naval del ejército de nicaragua informó a través de un comunicado de prensa que sólo fueron encontrados únicamente documentación y pertenencias de dos de los 20 venezolanos que estaban desaparecidos o continúan desaparecidos tras naufragar la lancha en la que se dirigían hacia nicaragua y su destino final era eeuu geraldín domínguez nos amplía esta información ante la solicitud del servicio nacional de guardacostas del país de costa rica la fuerza naval del ejército de nicaragua apoyó en la coordinación de continuar la búsqueda de una embarcación tipo panga que supuestamente había zarpado el 16 de diciembre de la isla san andrés de colombia con 12 adultos y 8 niños migrantes originarios de venezuela luego de haberse iniciado el rastreo por los espacios marítimos del país el 25 de diciembre efectivos militares sólo lograron encontrar dos bolsas plásticas con documentación y pertenencia de dos de los desaparecidos por lo que la fuerza naval continúa con la búsqueda de los migrantes a través de la coordinación e información del comando específico san andrés de la armada de colombia la fuerza naval de honduras y el servicio nacional de guardacostas de la república de costa rica en acción 10 geraldín domínguez y familias enteras se han desbordado a los diferentes mercados del país y en especial de la capital para buscar sus estrenos no sólo ya ahora de navidad sino de fin de año jimmy romero nos cuenta un poco sobre qué es lo que buscan y la variedad que también están ofreciendo algunos comerciantes veamos el reporte para los estrenos de las mujeres un vestido de noche o casual oscila entre 500 a 700 córdobas mientras el conjunto de una blusa y pantalón tendrá que pagar un total de 850 córdobas y ahorita que estamos en estas navidades hay promociones hay rebajas vienen y preguntan y le damos su rebaja y le damos su regalía también ya tienen una noción cómo va a vestirse la gente que lo que más está buscando son vestidos y blusitas así desgotadas peladas en el caso del hombre afirman comerciantes que se invertirán más de 1300 córdobas en comprar un pantalón una camisa manga larga o un estilo polo los precios varían amor dependiendo de la del pantalón por lo menos hay pantalón desde 650 hay camisas de 480 hay camisas de 500 550 las mangas largas a 6 entonces todo eso va a depender de lo que él se quiera poner verdad tenemos para muchachos tenemos para señores y tenemos también para los abuelitos hay que sumarle al presupuesto del estreno de este sábado también las sandalias cuyo valor es de 880 córdobas mientras los zapatos de varones de más de mil 150 córdobas ya compró su mudada o su presupuesto no le ajusta este año jimmy romero acción 10 crecen las expectativas de los comerciantes de pólvora tras aproximarse el 31 de diciembre donde muchos nicaragüenses se animan a quemar el tradicional viejo que vigarrieta estuvo en algunos tramos ubicados en managua y este es su reporte con mensajes sarcásticos por todo lo malo que dejó el 2022 así es como algunos comerciantes de los tradicionales viejos los ofrecen en los puestos de pólvora ubicados sobre la pista del dorado son palabras que nosotros le ponemos para que miren qué salvaje que quedan por él por ejemplo le pone este aquí te deseo dicen de corazón que este año hable menos menos y veces el propósito dejar de beber a los que no me soportaron este año siento decirle que el próximo será peor y aquel que está allá vení ver y este que está aquí para lo que están yéndose fuera del país me voy no porque me detengan voy a la usa no por trabajo voy de turista huyendo de los prestamistas y es que las expectativas en las ventas son altas en comparación a la que tuvieron en navidad en los últimos años los comerciantes se han reinventado para elaborarlos ante la escasez de periódico y el aumento en el precio de papel productos que se utilizaban para rellenar a los viejos sacate no es paja lo que se le echa bueno que así viene siendo igual para que y es madera y los están de desacate y madera se hacen porque la madera lo pone no sabes uno el esqueleto se da de armas y para que él vaya así se le echa este paja vos sabes que la materia prima o lo que es el periódico no hay no sé entonces se ocupa mejor en este el queda más sólido pues él sí correcto los precios sobrepasan los 600 córdobas y si el cliente lo prefiere con pólvora puede llegar a costar hasta mil quinientos ya quieren súper cargado de pólvora y viejo que damos hasta mil quinientos mil doscientos si lo quieren por es por ejemplo sin pólvora la vendemos hasta seiscientos ochocientos por apelos viejos que son bien hechos es una tradición de los nicaragüenses quemarlos faltando cinco minutos para concluir el año un ritual que representa todo lo malo que dejaron los trescientos sesenta y cinco días y el inicio de un próspero año nuevo con imágenes de ángel díaz para acción 10 que venga rieta qué bueno que pueda continuar informándose con nosotros en acción 10 en la mañana cada vez más son los nicaragüenses que realizan diferentes rituales para despedir el año y también recibir el nuevo es que jimmy romero quien ha visitado el mercado roberto huembes y nos cuenta qué tipo de ricos de rituales y productos se pueden realizar y sobre todo cómo se cotizan adelante jimmy romero ya quedan pocas horas para finalizar el año 2022 y algunas personas aunque pareciera mentira visitan estos puestos ubicado en el mercado carlos roberto huembes para realizarse algunos ritos esotéricos e iniciar así el año 2023 con buenas energías los rituales de baños de hierbas de ruda albahaca salvia hojas de canela clavo de olor y pimienta de chapa son las solicitudes más frecuentes que llegan a demandar al puesto de francisco girón especialista en plantas medicinales todas estas hierbitas te relajan es un relax te va a relajar te va a desestresar vos sabes que vivimos todo el año ahí estresado esto y el otro entonces estos bañitos te ayuda a como a despojar el estrés ya te ayuda a despojar y te y te ayuda a sacar malas malas influencias malas todos los malos malos pensamientos todas esas cosas otros para traer el dinero el éxito amor protección la suerte y los siete poderes africanos compran incienso o velas aromáticas pero hay quienes buscan amuletos para alejar el mal hay gente que busca amuletos pues la vela el incienso lo buscan bastante fíjate porque incluso hasta nosotros traemos estos inciencitos que dicen para la lote y todo eso porque muchos buscan eso fíjate y lo queman y todo y más que todo es el incienso el que busca tipo de amuleto bueno a una gente viene preguntándome por moneda otras por pirámides otra por ese adornito ese budita también la gente lo busca que cree podían entender y esto también mira que se vende bastante porque la gente pues les otra de la suerte así dicen la gente los más escépticos dicen no creer en rituales que se acercan más a la brujería y amarres pues a lo único que se aferran es adiós no creo solamente creo en dios que es el único que da todo lo bueno que nos da lo el trabajo la salud es todo por lo menos aquí yo no vendo nada de esto porque como yo te digo a veces parte la ignorancia verdad que hay gente que ignoran verdad pero aquí como te digo año con año yo receto mi hierba yo nunca he vendido nada de cosas de brujería nadie ver el futuro por medio de lectura de cartas astrales es otras de las prácticas que acuden algunos pues quieren ver más claro lo que el destino les prepara para los próximos 365 días entrantes otras de las costumbres o rituales más comunes en millones de personas es comerse a medianoche 12 uvas y para los más supersticiosos utilizan ropa íntima color rojo o amarillo para traer la suerte o el amor con cámara de luz en marenco les informó para acción 10 jimmy romero gracias jimmy romero por ese reporte cambiando totalmente de tema con lesiones en su cuerpo resultaron dos motociclistas tras impactar frente a las instalaciones de canal 10 uno de ellos conducía aparentemente en estado de ebriedad y heraldín domínguez nos informa el momento de esta colisión quedó grabado en cámaras de seguridad de los alrededores de canal 10 donde dos motorizados resultaron con lesiones leves tras impactar cuando uno de ellos intentó esquivar a mario blandón de 64 años quien conducía en estado de ebriedad e irrespeto el alto del sector un equipo del benemérito cuerpo de bomberos asistió a los ciudadanos quienes no ameritaron traslado a un hospital no no necesitan traslado tan estable gracias a dios no pasó más golpes leves sí golpes leves nada más un trauma de muñeca y un trasponcito que era un accidente de tránsito frente a la canal 10 mansión tigolino por su parte freddy morales de 45 años dio su versión respecto al accidente ya ven en la oficina de mi trabajo y de repente yo vengo delante de unos muchachos que venía atrás con una muchacha y miro que el señor titubeó quiso arrancar pero de repente se detuvo y volvió a arrancar y sólo se espera el golpe gracias a dios pues sabe que el poder de dios el único sí sí lo observó que anda tomado los involucrados quedaron a la espera de la policía de tránsito quienes determinarán la responsabilidad de cada conductor en acción 10 y araldín domínguez ponga mucha atención a las siguientes imágenes que les presentaremos porque fue grabado el preciso momento en que un hombre sustrae un bolso de un vehículo que estaba estacionado frente a un autolote ubicado cerca del mercado carlos roberto huembes los detalles nos presenta josé abran sánchez este joven delincuente huye desesperadamente porque supone que cargue en sus manos el botín de fin de año pero no se imagina que dentro del bolso que sacó de un vehículo va un arma de fuego 9 milímetros que nadie podría comprársela porque ya fue reportada y circulada por la policía nacional tampoco sabe que su fechoría y rostro fue captado por varias cámaras de seguridad videos que ya también están en manos de las autoridades tampoco podrá hacer uso de una chequera porque fue bloqueada por el banco para su tuerce los documentos personales sólo le sirven a la víctima así que más bien cargó con un serio problema que podría dejarlo en la cárcel y no celebrar año viejo ni año nuevo el robo ocurre cuando el señor angel lobo por segundo se descuidó salió de su vehículo estacionado frente al autolote el baratón dejando un poco baja la ventana de su auto situación que aprovechó el sujeto para sustraer el bolso y después salir corriendo como alma que se lleve el diablo la víctima se enteró de lo sucedido después de abordar su carro recorrer varias cuadras y ver que en el asiento del pasajero ya no llevaba el bolso este se regresó al autolote a revisar las cámaras de seguridad y así se enteró del robo para cualquier información del sujeto pueden llamar al número de teléfono 84 59 06 92 según la víctima si le regresan todo lo robado es capaz de perdonar el ilícito josé abran sánchez acción 10 una vivienda reducida a cenizas y una parcialmente afectada fue el resultado de un incendio registrado la mañana de este jueves en el barrio naciones unidas en managua veamos el reporte que tiene kevin arrieta solamente con la ropa que andaban puesta quedaron seis integrantes de una familia habitante del barrio naciones unidas luego que un voraz incendio que inició en uno de los cuartos consumirá todos los enseres de su vivienda después de varios años de esfuerzos inició un humo entonces yo vine a ver qué era lo que pasaba llamé a toda la familia tengo entendido que no había nadie no no había nadie dicen que en el cuarto de una de las muchachas no se dieron cuenta las expresiones de angustia y sufrimiento por lo ocurrido se apoderaron de los afectados pues a víspera de fin de año no cuentan con absolutamente nada todo se quemó las camas la silla la ropa todo y documento dinero en efectivo entonces prácticamente nos quedamos sin nada en prácticamente un 31 de diciembre sin nada las llamas se propagaron tan rápido que otra vivienda resultó parcialmente afectada el rápido actuar de los pobladores ayudó a que el fuego fuera controlado mientras llegaban los bomberos todavía no tenemos lo que lo que son lo que es el origen pues el origen de calza no lo tenemos todavía estamos haciendo las investigaciones estamos viendo la y con los compañeros técnicos a ver qué es lo que puede haber producido el área combustible fue de 13 13 metros cuadrados fueron dos viviendas dicen los pobladores bueno afectó parcialmente una vivienda pero de manera parcial pues leve ahora esta familia solicita ayuda para poder renacer de las cenizas le pedimos una ayuda una cordial ayuda de nuestro de nuestros amigos no sé si nos pueden ayudar con ropa prácticamente no tenemos nada que ponernos sin una cama porque se quemó todo no para que se acuesten el día de los niños se quemó todo se pueden comunicar a mi número 76 60 17 04 me pueden llamar y la dirección es del colegio enrique 223 cuadras al sur con imágenes de ángel díaz para acción 10 que venga rieta 10 en la mañana patrocinado por el nuevo mi café es sabroso y rinde poderoso te rinde 9 tazas de su rico sabor y sólo cuesta 5 córdobas mi café está poderoso gracias por su fiel sintonía un hombre de la tercera edad fue asesinado en un bus tras recibir un balazo de unos sujetos que se subieron a esa unidad para robar esto sucedió en la ruta que cubre la ruta managua huaspán veamos el siguiente reporte en la ruta managua huaspán el caribe norte cuatro sujetos encapuchados armados de pistolas y machetes asesinaron de un disparo en la cabeza al anciano rogelio ríos dávila el anciano víctima se bajó con su hijo en el puente nazaret de inmediato aparecieron cuatro encapuchados y le exigieron entregar a sus pertenencias en ese momento la víctima con su bastón golpeó a uno de los sujetos quien le propinó un balazo en la cabeza el anciano rogelio ríos dávila se rindió a la muerte en el hospital regional nuevo amanecer de puerto cabezas en el tramo de la carretera que conduce matiguás río blanco se registró un accidente de tránsito este jueves 29 de diciembre un camión cargado de gaseosas se salió de la vía y se estrelló contra un árbol sólo se reportan pérdidas materiales posiblemente la causa del accidente fue por los desperfectos en la dirección del pesado camión se esperaba que esta semana quedara resuelto la crisis de agua potable en casi una decena de repartos y barrios del casco urbano de san marcos carazo mediante comunicado la empresa enacal informó que el problema se debía al desperfecto en la bomba de agua ubicada en la universidad keiser y que posiblemente se debía también a las variaciones de voltaje de energía eléctrica para superar el problema estaban gestionando con el gobierno central 14 mil dólares y así incorporar nuevamente el motor y 16 mil 500 dólares para comprar el cable sumergible del equipo de bombeo tratando de mitigar la sed de miles de pobladores la alcaldía dispuso de pipas de agua cada viaje tiene el costo de 1500 córdobas asumido de los impuestos de cada ciudadano y el señor del camión dice que anda sofocado ya de andar entregando agua supongo que él tiene en su casa y no tiene ningún problema con el vital líquido los barrios afectados son según el comunicado bélgica rubén darío bien biele vía mérita y su anexo el barrio álvaro mercado carlos núñez entre otros más josé abran sánchez acción 10 ahora comentarles que la mañana de este jueves fue encontrado el segundo cuerpo del niño quien se fue quien falleció ahogado el pasado martes tras ser arrastrado por las fuertes corrientes de la playa tolejima del departamento de ribas nuestra corresponsal nos amplía mucho más la mañana de este jueves miembros de la dirección general de bomberos unificados recuperaron el cuerpo sin vida del niño de nueve años de iniciales w dlh y en el pasado martes 27 de diciembre fue arrastrado por una fuerte corriente cuando se bañaba en las costas de playa toles maida en el municipio de buenos aires departamento de ribas el menor es la segunda víctima de esa tragedia que dejó luto y dolor a dos familias ribenses las honras fúnebres del infante se realizaron de manera inmediata finalmente ambas familias lograron dar cristiana sepultura a los dos niños de nueve años es importante destacar el apoyo de todos los pobladores que se sumaron empáticamente al rescate de los cuerpos así como el trabajo de cruz roja bomberos unificados y demás instituciones a través de acción 10 recomendamos a la población tener mucho cuidado al ingresar a las costas del lago cocibolca ya que desde hace varios meses ha aumentado su caudal sin dejar espacio de playa por lo que resulta peligroso sobre todo para quienes no conocen la zona en acción 10 les informó eva torres en una de las calles del departamento de estelí fue herido con arma blanca un ciudadano supuestamente un enfrentamiento causado por encías personales es moisés garcía quien tiene detalles con una herida profunda en la frente provocada por un arma blanca resultó un joven de 26 años identificado como jesús arroli gabriones mejor conocido en la zona como el chungo esto durante un enfrentamiento aparentemente bajo los efectos de sustancias alucinógenas y por supuestas rencillas personales el hecho sucedió la tarde de ese miércoles en las cercanías del panteoncito el carmen en la ciudad de estelí herido se rehusaba a ser atendido sin embargo pobladores lo trasladaron al hospital san juan de dios de la localidad mientras que agentes policiales investigan a los implicados con colaboración de juan francisco dávila moisés garcía acción 10 un fuerte incendio consumió un hotel que también funciona como casino en camboya en este incidente murieron 19 personas porque las llamas evitaron que se diera la labor de las tareas de evacuación veamos esto y más en nuestro segmento de internacionales al menos 19 personas perdieron la vida y 58 están desaparecidas producto de un fuerte incendio ocurrido en Casino de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia, según indicó la policía local este jueves. El mortal incendio dejó escenas trágicas de personas obligadas a saltar de edificios en llamas en intento de escapar a la muerte. Al momento del incendio, unas 400 personas se encontraban trabajando en el hotel, incluido extranjeros. Las llamas comenzaron en la primera planta, pero rápidamente se propagaron debido a la alfombra que había en el edificio. Aproximadamente 700 ciudadanos tailandeses fueron rescatados y enviados a hospitales. El incendio que comenzó el miércoles alrededor de la medianoche seguía ardiendo este jueves por la mañana y finalmente fue apagado. La causa del siniestro sigue sin estar clara, pero las autoridades correspondientes investigan el origen de este mortal incendio. Ya contabilizan 37 muertes hasta este jueves las autoridades de Nueva York y 60 en todo el país, 29 de ellos en la región de Bufa, lo mismo que recibió cuatro pies de nieve. La gobernadora de ese estado, a través de una publicación en Twitter, dijo que a medida que las temperaturas comienzan a subir, se preparan para posibles inundaciones debido al derretimiento de la nieve en el oeste de Nueva York. Mencionó que cerca de 800 mil sacos de arena y más de 300 bombas y generadores están listos para implementar. Mientras la región intenta volver a la normalidad, las autoridades continúan con sus labores de reparación y retirada de nieve que obstruye las vías y los hogares. El municipio de Búfalo, capital de Erie, es uno de los más afectados donde inclusive continúa prohibida la circulación con vehículos. Medios locales informaron que más de 500 miembros de la Guardia Nacional, soldados y aviadores están ayudando a despejar caminos, transportar a trabajadores de la salud y pacientes y rescatar a personas atrapadas. Las temperaturas han subido hasta los 40 grados centígrados en toda la región, lo que en realidad es ligeramente superior a lo normal para esta época del año. Me llena de mucha nostalgia ver ese video navideño, Tatiana. El último programa de la revista de este año dos mil veintidós. El próximo venimos con muchas energías. Así es, ya este es el último, como vos decís, pero venimos cargadísimo de información para todos ustedes. Así que muy atentos hoy en la revista Acción Días en la mañana porque tenemos muchas sorpresas. Aparte de las sorpresas que nos está dando la ciencia, porque como te cuento Jimmy, no deja de sorprendernos. Según una recopilación de datos, se prevé que en este dos mil veintitrés se van a ejecutar muchas hazañas que marquen la historia. Entre los que destacan, les comento a la audiencia, es que le hagan frente al VIH. Según datos que se han dado a conocer hasta el dos mil veintiuno, existían ya setenta y ocho millones de personas contagiadas con este virus y más de cuarenta millones que han muerto a causa del mismo. Veamos a continuación el siguiente reporte que les hemos preparado. Dos mil veintidós fue un año de increíbles adelantos en la ciencia, la medicina y la exploración espacial que sentaron las bases para nuevos adelantos en dos mil veintitrés. Una reciente investigación aseguró que el año entrante también promete seguir construyendo sobre esos avances. Vacunas. Gracias al éxito de las vacunas llamadas ARN mensajeros contra la COVID-19, se están desarrollando otros tipos con esa tecnología contra una serie de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, el herpes genital, el VIH, la fibrosis quística, el cáncer y varios tipos de enfermedades pulmonares. Una de las vacunas más prometedoras es contra el cáncer. Están diseñadas para reconocer las células cancerosas y destruirlas. Observación avanzada del espacio. Bien, y es que luego que en dos mil veintidós el mundo quedó asombrado con las nuevas imágenes del universo tomadas por el poderoso telescopio espacial James Webb, el instrumento lanzado por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, aseguraron que continuarán aportando otros descubrimientos. Misiones a la Luna. El pasado 11 de diciembre, Emiratos Árabes Unidos lanzó su vehículo lunar RASIR programado para investigar la superficie lunar. En esa fecha, la NASA también envió un satélite orbital que explorará la composición de los depósitos de agua congelada en cráteres y regiones permanentemente oscurecidas en la Luna, arrojando los resultados de la investigación en los próximos meses. Ingeniería genética CRISPR. 2023 podría ser el año en que se apruebe la terapia CRISPR-Cas9, una técnica de edición genética que permite alterar una cadena de ADN, cortando parte de esta y reconstruyéndola para formar una nueva secuencia. El tratamiento arrojó resultados prometedores en pruebas clínicas contra dos desórdenes de sangre genéticos, incluyendo anemia de células falciformes. Medicamentos contra el Alzheimer. En noviembre de este año se anunció el logro de un fármaco capaz de ralentizar la destrucción del cerebro afectado por Alzheimer. A principios de enero de 2023, Estados Unidos anunciará si se puede estar disponible para el tratamiento de pacientes, aunque el fármaco solo es efectivo en las primeras etapas de la enfermedad. CRISPR-Cas9 Cristopher Guevara, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana. Estamos bien visitados como cada día. Nuestra doctora Michelle Ramírez de Clínica Dental Los Ángeles viene a conversar con nosotros sobre un tema importante, aliptosis. ¿De qué se trata mi doctora? Muy buenos días. Buenos días Odili, buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Como siempre para mí es un gusto poder estar en la revista. Estamos hablando de un tema bien controversial como lo que es la alitosis, también conocido como mal olor en boca. Es un tema controversial Odili, estábamos hablando tras cámaras porque resulta de que a veces ni siquiera el mismo paciente percibe que tiene alitosis o que tiene mal olor, sino que quienes lo perciben son sus familiares o sus amigos o compañeros de trabajo. Incluso en otras ocasiones puede saberlo, pero no sabe qué hacer porque se siente incómodo, no está conforme, se tapan a veces la boca, se alejan un poco. Ahora con esto de que se ha estado ocupando mucho lo que eran las mascarillas, se sentían obligados a ocupar la mascarilla para evitar que las demás personas sintieran esto. Pero ¿qué es lo que se debe de hacer? Existen muchísimos factores Odili los cuales nos dicen de que entre un 90 a un 95% según la literatura están asociados a que las causas vienen siendo de la boca. Es decir, tendríamos entonces que hacer un diagnóstico adecuado para saber cuál es la causa específica de por qué el paciente está padeciendo esto. Y es que vamos a hablar de que, por ejemplo, causas fundamentales vienen siendo una caries profunda que no es tratada a tiempo, perfectamente podría ser desencadenante de que hayan bacterias y estas bacterias son las que estén propiciando el mal olor en boca. Enfermedades periodontales y gingivales, que estas son las dos causas fundamentales por las que el paciente acude normalmente a la consulta. Las caries, en primer lugar, a nivel mundial se habla de esto. Y en segundo lugar, las enfermedades periodontales. Y en ambas hablamos que hay unas cantidades inmensas de bacterias en la boca que no son propias de estas y que están causando este mal olor. Pero no es lo único. Es decir, también va a estar asociado íntimamente con lo que es la higiene. Hablamos de que la higiene no es únicamente cuando el paciente a veces se cepilla una vez al día, por ejemplo. Recordemos que a veces ingerimos alimentos una, dos, tres, cuatro, incluso más veces al día. Y dependiendo qué tipo de alimento, el pH de la boca también va a cambiar. Es decir, si son alimentos más ácidos, más condimentados, con más químicos, porque ahora pues los alimentos vienen muy procesados. Es difícil encontrar alimentos bastante naturales a menos que sean hechos en casa, ¿verdad? Entonces, esto va a potencializar e incluso los alimentos naturales, porque si comemos cebolla, por ejemplo, o ajo, esto nos va a dejar un mal sabor o un mal olor en boca que también va a potencializar esto. Entonces, principalmente tendríamos que definir si está dentro de esa causa del 90 al 95 por ciento directamente de su boca o si el problema previene de otro lugar, porque incluso si el paciente tiene inconvenientes gástricos, reflujo... Si parece del hígado, por ejemplo, porque he escuchado mucho eso. Del hígado, perfectamente, exactamente, o del inconveniente como colon irritable, que a veces andan eructando, por ejemplo, los pacientes también podría derivar de ahí o incluso pueden ser las dos causas al mismo tiempo, perfectamente. Entonces, tendríamos que hacer un tratamiento integral. Primero, una valoración integral para poder conocer la causa específica y poderla tratar adecuadamente. Doctora, en el caso de aquellos pacientes que ya se dijo no, no tiene nada que ver con alguna enfermedad interna, que no tiene nada que ver la litosis con el problema de hígado y las otras situaciones que usted ha explicado, sino por el mal aseo, ¿verdad?, de nuestros dientes, la falta de cepillado, por ejemplo, la forma de cepillado dental. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Definitivamente, en este caso, Dili, bueno, si el paciente tiene que comenzar por aceptar, si no está teniendo una buena higiene, mejorar en ese aspecto. Yo les he explicado en reiteradas ocasiones, el cepillo tiene que ser de cerdas medias o suaves, jamás de cerdas duras, porque entre más dura es la cerda, menos limpia y más desgaste el esmalte. Ya continuamos con esos consejos, porque tenemos una llamadita para poder darle paso. Recuerden utilizar la bocina de su teléfono y escucharnos a través también del teléfono, bajarle el volumen a su televisor. Adelante. Sí, así es, este, bueno, la doctora que está ya de verdad en consulta ahí, le quería hacer una pregunta. Yo tengo una niña que tiene ocho años y padece de un mal olor en de la boca, y me han dicho que la desparasitara, la desparasité y no, y es fuerte el mal olor que sale de la boquita de ella. Yo quisiera que me dijera, doctora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué edad tiene la niña? Ocho años. Ocho años, excelente. Quizá nos deja el dato completo y el número de teléfono, doctora, para ver si usted le puede hacer una valoración. Claro que sí, podríamos brindarle de parte de Acción 10 en la Mañana y Clínica Dental Los Ángeles lo que es la valoración. En el caso de la niña hay que descartar también, por ejemplo, hay niños que padecen de sinusitis, de amigdalitis, faringoamigdalitis, hay que descartar todo esto porque también podría ser un factor que predisponga a que ella tenga este mal olor de manera constante. Sin embargo, me he llevado muchos casos con niños similares a estas edades, como la que ella dijo, que están asociados específicamente a la higiene. Recordemos de que los niños, todavía ocho años, viene siendo un niño y necesita apoyo y ayuda con lo que es la parte de la higiene. Entonces, puede hacer de que no lo está haciendo adecuadamente, habría que explicarle la técnica adecuada y hacerlo en casa con sus tutores o con sus padres o los abuelitos, quienes estén a cargo, por lo menos por un periodo constante de tiempo, unos seis meses, hasta que ya el niño o la niña aprenda a hacerlo adecuadamente y no significa que ya lo dejamos totalmente. Todavía hay que revisarlo de vez en cuando, ver que lo esté haciendo, porque a veces ocurre que aquí lo vemos bien y en las partes posteriores está con restos de comida. Entonces, esto también va a ir haciendo que se formen caries y que por ende hayan mayor bacterias. ¿Cómo? Hablábamos, Odelia, antes de la consulta con... De los tips importantes de que el mal cepillado, usted decía el tipo de cepillos, lo importante que sean cerdas blandas o suaves las que utilicemos porque las cerdas duras, he explicado a usted, que no limpian y pueden dañar también nuestras encías. ¿Explicó, verdad? Exactamente, sí, ¿ves? Están poniendo atención. Exacto. Es importante también reiterar de que lo más importante es el cepillado, es decir, a veces los pacientes me preguntan, bueno, ¿y si me enjuago, doctora? ¿Usted se puede enjuagar? ¿Puede ocupar el mejor enjuague bucal? Sin embargo, no sustituye el cepillado. Tenemos, creo, otra llamada. Otra llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Yo la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Yo tengo dos nietecitos, una de tres años, una de seis años. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de pasta le pueden usar los niños, pues? Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, es una muy buena pregunta. Ya también hemos abordado un poquito el tema. En este caso, en el caso de la niña de tres años y de seis, todavía las pastas, o bueno, mejor dicho, ahora las pastas ya vienen identificadas tanto con sus componentes como para las edades adecuadas. Es decir, usted tiene que leer tanto el cepillo como la pasta. Ahí le va a orientar para la edad y el tipo de cerda que se está ocupando. En el caso de la pasta, para la edad adecuada. Normalmente dice para más seis meses, menos de un año, más de un año, más de tres años, más de seis años y así sucesivamente. Entonces, usted tiene que leer la pasta antes de adquirirla. Y si no tienen la posibilidad de ocupar una pasta para niños, pueden ocupar una de adultos, pero en menores cantidades. Si, por ejemplo, la cabecita del cepillo es esto, entonces solamente en el caso de la niña de tres años, tiene que ser como el granito de un arroz o máximo de un frijol. ¿Verdad? Esa cantidad. Usted tiene que calcular. Y en el caso de la niña de seis años, un poquito más, como un pitipuá. ¿Verdad? O la mitad del cepillito porque todavía son cabezas pequeñitas. No es que le vamos a llenar todo el cepillo a los niños porque recuerden que dependiendo la edad, por ejemplo, el niño de tres años no tiene ciertas habilidades y tal vez se va a tragar la pasta. Entonces tenemos que tener, disminuir la cantidad de pasta que vamos a ocupar con ellos. Ok. Doctora, ¿qué recomendaciones también dar a los padres de familia cuando son niños, por ejemplo, recién nacidos? Y que escuchamos comúnmente, según las abuelitas, que hay que limpiarles con hila, hay que limpiarles con algún tipo de producto natural, quizá a veces. ¿Qué es lo recomendable en ese sentido? ¿Los niños pueden padecer también? De halitosis. De halitosis. Perfectamente, exactamente. Todos podemos padecer de halitosis, desde el más chiquitito hasta la edad mayor que vayamos a tener en casa. Sí. En el caso de los niños, desde que inicia su vida, ya fuera del útero, la mamá o quien esté a cargo tendrá que limpiar con, lo ideal sería que su dedito, ¿verdad? Ocupemos o una gasa estéril o un pañalito bien limpio, limpiar toda la boquita, aunque solamente tome pecho materno porque recordemos que exclusivamente los seis meses son pecho materno, a menos que su pediatral y oriente fórmula, pero de lo contrario tiene que ser solo pecho. Aunque solo sea esto, usted le tiene que limpiar su boquita al menos dos veces al día y antes de dormir es indispensable. Ahora, recordemos de que normalmente los niños, normalmente entre los seis meses a los siete le podría erupcionar su primer pieza dental. Desde que sale la primer pieza, usted tiene que comenzar a cepillarle. Existen unos dedales especiales también, como la palabra lo dice, es para que la mamá se lo ponga en el dedo y aquí trae un cepillito como de goma. Pueden ocupar eso. Si no tienen eso, entonces buscar un cepillito, adecuado, bien chiquitito y cepillarle su dientecito. Inicialmente podrá hacerlo con agüita, ya después con pastitas especiales para esas edades. Y suave, doctora, porque es muy suave, exactamente. Puede ser peligroso. Porque además en esas edades no vamos a comer cosas duras, sino que van a ser ya después de los seis meses moguitos, comienzan con algo bien suave. Entonces con una limpieza sutil, perfectamente la mamá podrá retirar todos los restos de comida. ¿Qué alimentos nos pueden predisponer a la tosis, doctora? ¿Existe o no eso? Sí, por supuesto. Recordemos en el caso de los alimentos, si el paciente ingiere, decíamos anteriormente, cebolla, el ajo, por ejemplo, las bebidas como el café. El café normalmente, los pacientes que tomamos café, sabemos de que queda a veces un sabor diferente, ¿verdad? A lo normal. Y es porque el pH de la boca ha cambiado. Las gaseosas también de diferentes índoles que vayamos a ingerir. Salsas, por ejemplo, bueno, no vamos a mencionar, pero diversas salsas, ¿verdad? Que pueden haber. Todo esto podría alterar nuestro pH. El famoso chimichurri, por ejemplo. Ajá, el famoso chimichurri, que básicamente lleva ajito. el apio, no, perejil creo que es, perejil, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay ciertos alimentos que sí nos van a predisponer, pero de manera temporal. En el caso que el paciente ya tenga litosis de que está diagnosticado con esto, hay que tratar la causa. De lo contrario, no va a mejorar 100%. E incluso, Dili, a veces hasta ellos comienzan a comer como caramelo, caramelo de menta y manejan. Yo tenía una paciente que ella compraba, me decía, casi la bolsa de caramelo de menta semanal. Entonces, ella lo andaba y ya sabía que tenía que estarlo comiendo hasta que una vez yo, pues, la atendí. Gracias a Dios, se trató la causa y, pues, está bastante bien. Bueno, ya nos vamos, doctora, pero un mito. ¿Es cierto que el clavo de olor también podría ayudar en la litosis? El clavo de olor puede disminuir de manera temporal, pero no lo va a quitar totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Dios la bendiga. Amén, igualmente. Solamente despedirme, Odili, deseándoles un próspero 2023 a todos nuestros amigos televidentes. En nombre de Dios que los sigamos viendo y si alguien en casa me está mirando, saludos también para ellos. A toda su familia, bendiciones. Gracias. Y esta es mi, doctora, que Dios la mantenga sobre todo con salud. Es lo que nosotros podemos desear siempre en mixtas temporadas. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla de nuestra especialista. Si usted quiere, llámela con muchísimo gusto. Ella le va a dar una cita y lo va a poder atender. Al otro lado del estudio está preparada Celia Aguilada. Adelante. Gracias, Odili. Así es. Yo me encuentro muy contenta porque quiero comentarles que cada año las tendencias se actualizan. Y para este 2023 ya están previendo que será de moda en cabello y en ropa. Por lo que en Moda y Tendencia les compartiremos cuáles son. Veamos. Desde la ropa hasta el hairstyle. Todo lo han predicho para este 2023 si se trata de moda y tendencia. Por lo que hoy, el último viernes de este año, te contamos cuáles son. Iniciemos con el cabello. Hay tres colores que predominarán esta nueva temporada. Carolina Herrera, Fendi y la mayoría de las grandes casas de moda han confirmado que el castaño chocolate se llevará por doquier. Han apostado por este color ya que logra darte el balance entre llamativo y sofisticado. Además, no necesitará muchos retoques. El rubio siempre estará de moda, pero esta vez el color perfecto será rubio shy. Si deseas aportar luz o lograr un cambio interesante, sin duda es el color ideal. Pero si debo darte un consejo, debes darle un mantenimiento meticuloso. El cabello rojo caoba y cobre nunca dejarán de ser tendencia. Sin embargo, será el pelirrojo claro y sutil, ese que pareciera tener un acabado deslavado natural, es el que todos desearán llevar en su cabello. Te verás inigualablemente original. Con cierto aire de misterio y total dramatismo, las cabelleras negras regresarán al listado de las coloraciones más deseadas para este 2023. El negro líquido te hará lucir una cabellera brillante, atrevida y muy sexy. Lo prometido es deuda. Continuamos con moda y tendencia. Ya hablamos sobre el cabello, ahora continuamos con el vestuario. ¿Cuáles serán las tendencias para este 2023? Continuemos viendo. Continuando con las últimas tendencias en ropa para este 2023, podemos mencionar... Chic flick. Para este 2023, la moda será muy femenina según Pinterest predicts, con estilos vaporosos y detalles como encaje, tulle, holandés y telas brillantes, ya que ha habido un aumento de búsquedas así. Flecos. Los flecos han vuelto a ser tendencia, por lo que se lleva en ropa casual y elegante también. Es una pieza que ha estado en la historia y este año nuevo no será la excepción. Y por último, el estilo tecno. La moda cis-fi es el futuro, dice Pinterest predicts. Consistirá en atuendos futuristas, cibernáuticas y hasta distópicos, haciendo que la ciencia ficción sea un estilo de vida. Sai Li. Aguilar. Acción 10. ¿Cuáles son tus tendencias favoritas? ¿Cuáles te animarías a usar? Eso es lo último en moda. Con esta información ahora nos trasladamos al otro lado del estudio porque está más que preparada Jocelyn Medrano con un tema muy interesante. Adelante. Así es, continuamos con más de Acción 10 en la mañana, esta vez en nuestro segmento Motívate. En estas fechas y todo el tiempo es bien difícil enfrentar la pérdida de un ser querido. Pero más en estas fechas. ¿Por qué? Porque son fechas para reunirse en familia, son fechas para compartir, donde quienes viven lejos no visitan por lo general. Y siempre la unión familiar es un concepto que está ahí en los nicaragüenses. Podemos, de hecho, pasar todo el tiempo fuera de la casa, pero un 24 de diciembre a las 12 en punto de la madrugada o de la noche, como quiera usted llamarle, ahí está la familia reunida. Y lo mismo ocurre en fin de año. Ante este contexto y dando este preámbulo, para muchas personas es bien difícil y tienen muchas frustraciones justamente porque ya un ser querido no está con nosotros. Y dicen, no lo puedo superar, pero no se trata de superar, sino de aprender a vivir sin ese ser querido. Y atesorar los recuerdos, pero que no nos dañen, sino que por el contrario nos den el consuelo que necesitamos. Vamos a conversar con la experta hoy, la doctora Nicole Mendoza Tijerino, que nos acompaña para hablar de esto, porque los sentimientos son importantes y muchas veces, si no sabemos manejarnos, si no sabemos buscar ayuda, nos podemos incluso autodestruir. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos una vez más acá en la revista. Buenos días, Jocelyn. Me encantó su introducción porque efectivamente en todo momento nos podemos poner muy tristes y con mucha melancolía. Sin embargo, usted lo decía muy bien, esta época es muy propicia porque casi toda la gente anda de compra, feliz, reunida con la familia. Si no tenemos un ser que amamos, pues nos sentimos con esa tristeza profunda y diciendo, ¿por qué yo? ¿y por qué no esa otra persona? Entonces, guardar esos recuerdos, esos momentos agradables que vivimos con este ser querido es el punto principal para que aprendamos a conllevar este dolor de una manera más tranquila. Doctora, cuando tenemos duelos recientes o duelos inesperados, ¿qué tan difícil puede ser el adecuarnos a esta época? Y digo el adecuarnos porque es difícil para un ser humano encapsularse. La vida del ser humano es una vida de relaciones, de interacción con otras personas. Pero muchos están retraídos, encerrados, amargados, no quieren salir a ningún lado. Y debemos de entender y quizá no llamarles ni siquiera amargados en un contexto como este. Porque es difícil para la persona que lo sufre y para su entorno familiar. Si estamos hablando de un duelo inesperado y más en esta época, eso es muy comprensible. No es estarle pidiendo o exigiéndole a la persona que salga de la habitación, que comparta con nosotros porque lo está viviendo, está reciente. Pero si es un duelo que ya lleva más de un par de años, tres, cuatro o más años, sí perfectamente nosotros, con palabras amigables, le podemos pedir que comparta la mesa, que nos abracemos, que intercambiemos esos regalos, que realicemos las dinámicas que estamos acostumbrados a hacer en familia. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a procesar y a conllevar ese dolor de una manera diferente. Pero si estamos viviendo en este momento esa pérdida, eso no esperemos que la persona vaya a estar de manera tan abierta, tan alegre con nosotros en este momento. Y eso es importante definir y hacer comprender a los demás que debe haber un entorno para la otra persona, para la persona que lo está sufriendo, un entorno en el que se sienta cómodo o cómoda. Tampoco es que de la noche a la mañana vas a poder aprender a vivir sin ese ser querido que ya no está con vos. Y eso hay que comprenderlo. Quiero recordar a nuestra audiencia, doctora, que pueden participar del segmento y si desean consultas, pues nosotros como la Clínica Pro Familia Los Robles, con ustedes, doctora, y como Acción 10 de la Mañana, pues podemos favorecerles con consultas gratuitas. Marcándonos al 22-22-7808, usted puede participar del programa y también mediante sus comentarios en Facebook. Antes de continuar la plática ya tenemos una llamada, así que gracias a nuestros televidentes por estar pendientes. Buenos días, le escuchamos. Algo, buenos días. Dios me bendiga. Amén, bendiciones también. Bueno, quiero yo participar porque la verdad que en esta fecha sí muchos nos ponemos como dicen la... Dice, este, como melancólico. Pero yo quiero participar para platicarles, mía, lo que a mí me pasó en una fecha hace dos años. Yo lamentablemente perdí a mi mamá en una fecha el 16 de diciembre. Pero es cierto lo que dice la doctora y no quiere de que la persona, cuando nos amó ese, yo estaba recién, tenía para platicarles el 24 de diciembre, como cuatro días, por ahí, porque mi mamá murió el 16 de diciembre. Y recuerdo que hace dos años que yo quedaba súper triste, el 31 de diciembre fue algo terrible para mi mamá y yo, pues, pero llegué a entender que estando en día a mi madre, yo todo le di, mi amor, mi cariño. Pero sí, pues, como yo más anterior tenía, tengo, pues, una doctora psicóloga, en el momento que ella me procesaba a mi niño, me la daba consulta. Entonces, yo decidí, este, tomar unas sesiones con ella porque yo con mi mamá, este, yo, mi mamá era cristiana y yo me agarró por la noche de estar escuchando. Y yo, que, 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 eh, eh, sí, cuántos evangélicos he escuchado, pero después dije yo, ¿por qué yo voy a estar así? Y yo envíe a mi madre, yo le doy todo lo mejor, estuve con ella siempre, eh, este, tengo que soltar a mi madre y a mi madre que está en un lugar que el Señor la tiene. Y empecé yo, psicológicamente, a, 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 yo, pues, decirme, tengo que ser fuerte, la vida continúa, le di gracias a Dios porque me la pertenece por, 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 por este tiempo. Y, 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 y la verdad, pues, no le sentí que fue una mala vida, pero sí decidí donde la doctora y la doctora le hice una sesión de la ciudad vacía. Y créanme, 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 que esa sesión fue algo que yo desprevivido de adentro todo, todo, que yo antes aquí en mi familia, imagínense que me doy, desde noviembre, yo era la primera que salía a ir a, 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 a limpiar a mi pedestal y todo. Y de raíz de que yo hice todo esto, no es que yo no voy, pero sí, yo ya no estoy, porque siento que ya mi madre yo la solté y mi hermana me reclama y me dice, ¿por qué vos ya no sos como antes? No querés ir a donde mi mamá, quisiera que fueras la fecha que ibas con nosotros, con mi abuela, entonces yo le digo, no hermana, mirá, yo ya solté a mi madre, ser bendida, no muerta, ¿para qué vas a estar víctima? Y una tabuya, empecé a explicarle a ella, pues ella gracias a Dios igual, ella ha vivido escuchándome todo lo que la psicóloga aprendió y primero, verdad, con la vida de Dios y después con la vida de los médicos. Muchísimas gracias, gracias por su confianza, por sus comentarios y yo quiero felicitarla porque ha buscado ayuda, porque ha podido exigualizar sus sentimientos con su familia y nadie ha dicho, doctora, y realmente yo pienso que es así. Que después de la pérdida de un ser querido las cosas van a ser igual, van a haber cambios y no solamente en un miembro de la familia, pero esos cambios hay que saber manejarlos y hay que saber cuándo están dentro del rango de lo normal, porque el duelo conlleva muchas cosas y etapas, entiendo, y cuando ya no están dentro del marco de lo normal, de lo sano, de lo saludable. Lo normal es expresar esos sentimientos que puede ser a través del llanto, a través del silencio también, cuando no hablamos, estamos diciendo muchas cosas, puede ser también lo normal cuando nosotros nos sentimos que no queremos hacer actividades que cotidianamente las estábamos haciendo, pero por tiempo corto. Si ya nos quedamos nosotros por tiempos prolongados sin hacer lo que cotidianamente estábamos realizando, ya eso no es sano. Si tenemos un duelo que ya ha pasado más de lo que es, las teorías nos dicen que puede procesarlo entre un año o dos años, y ahí oramos como que fue ahora esa pérdida, ya eso es un problema, un duelo complicado o un duelo patológico. Ok, vamos a recibir más comunicaciones al 22-22-7808, si usted desea participar, puede hacerlo en este momento, y también puede hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. De hecho, tenemos un comentario, o varios comentarios, y quiero leer algunos de ellos. Así tengo una vecina, dice que su mamá murió hace un año y todavía llora y llora, y no ha superado esta parte del llanto continuo ante la pérdida de su mamá. Doctora, una pregunta, hace seis meses perdí a mi abuelito, pero me ha afectado mucho su pérdida, ¿qué puedo hacer? Hay una llamada y luego respondemos a esos comentarios, doctora. Buenos días, la escuchamos, gracias por llamarnos. Buenos días, felicidades por el programa, es muy importante. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Cuando yo fui niña, yo fui abusada psicológicamente, y mi madre lo permitió por un padrastro. Y mi abuela me protegió. Mi abuela tiene 12 años o 20 años de haber muerto, y yo todavía igual sigo necesitando. O sea, casi prácticamente hablo con ella a diario, porque fue la única persona que me protegió, que me amó. Mi padre no estuvo, mi madre no estuvo, nos abandonó, y todavía emocionalmente no lo he superado. Es la única persona que estuvo conmigo protegiéndome de mi padrastro. Y a veces me siento muy sola, porque mi mamá está viva, mi padre está vivo, pero tampoco. Ellos son como visitas, como extraños para mí. Cuando dice hablo con ella, ¿usted de qué manera lo consigue? Casi siento su presencia. ¿Usted ve sus fotografías, habla con ella, o en sus oraciones, o en sus rezos? ¿Es que siente que habla con ella? Hablo con ella prácticamente, la siento, veo sus manos. Sí. Doctora, ¿tiene alguna pregunta? Sí, claro. Gracias. ¿Hola? Sí, sí. ¿Usted ya fue donde un profesional de la psicología para trabajar el duelo? Sí, yo ya fui, pero se me hace bien difícil, porque ella fue la única persona que yo siento que me quiso realmente estaría. Tengo el hijo y creo que le paso mi tristeza. Bueno, regálenos a lo interno sus datos, por favor. Sabemos que es una situación bien difícil. La felicitamos por haber llamado, por buscar ayuda. Regálenos sus datos para que la doctora pueda atenderle. Porque yo siento, doctora, que ella tiene dos cosas que aún tiene que tratar. Tiene que buscar la ayuda psicológica y una terapia completa, que sea en este sentido. Uno, el abuso y la ausencia de sus padres. Y dos, la pérdida de la abuelita, ¿no? Sí, precisamente eso era lo que le íbamos a preguntar, que si ella quisiera nuevamente buscar ayuda profesional. Lo que pasa es que a veces nos aferramos y decimos, no quiero desprenderme de... Probablemente no es el caso de ella, pero hay otras personas que sí se aferran. Entonces, ella ya pasó... Que se le fue el pilar de su vida. Su única defensora, la persona con la que tenía su refugio, su confianza. Eso es comprensible. Es correcto. Eso es muy comprensible. Pero necesitamos ayudarle en el proceso porque han pasado 12 años. O es que escuche mal. Sí, 12 años. 12 años. Entonces, cuando estamos hablando de 12 años y la lloramos con tanto dolor, entonces ya es un problema, Jocelyn. Estamos hablando de un trastorno que necesitamos trabajarlo. Con esto no estoy diciendo que usted va a dejar de amar, de sentir y de atesorar todas esas cosas lindas que vivió con su abuelita. Cuando ella dice, doctora, hablo con ella, ¿esto es positivo, es negativo, es normal? En el caso de ella, yo me atrevería, sin entrar a profundidad porque no lo hicimos, yo me atrevería a considerarlo que es negativo. Es negativo porque ella dice, siento la presencia, veo sus manos. Son 12 años, Jocelyn. Si ella me hubiese dicho, hace seis meses, eso está dentro de lo normal. Pero me está hablando de 12 años, ya es un problema. Entonces, sí podemos hablar con nuestros seres que no estamos, pero ya no de esa manera como ella nos lo está explicando. Retomemos los comentarios, doctora. Tengo una vecina que su mamá murió hace un año y siempre solo es llorar y llorar. ¿Qué le aconseja? Hace seis meses, lo dice otra persona, perdí a mi abuelito, pero me ha afectado mucho su pérdida. ¿Qué puede hacer? Son pérdidas recientes, Jocelyn, definitivamente, entonces todos estos sentimientos y estas emociones está dentro de lo esperado. Ya lo decíamos, el llanto, la melancolía, la tristeza, el no querer arreglarnos, el quedarnos en casa, por ejemplo. Pero necesitamos siempre buscar la ayuda profesional porque se nos está haciendo muy difícil. Entonces, por sí solo, a veces no podemos, no arrancamos, necesitamos el especialista. Otro comentario, hay muchos y quiero agradecer a la audiencia. Mi madre murió hace tres años y me duele demasiado. Hay días que siento su aroma en todas partes, siento su abrazo. Y es cuando entro en depresión y lloro demasiado. Es tanto mi dolor que la lloro como si se hubiese ido ayer. Nunca tuve padre, mi madre fue todo para mí. Jocelyn, este es un duelo complicado, ya es un duelo patológico. Dice, siento su olor, siento su aroma. Entonces, muchas veces decimos que hasta reencarnan en las mascotas. Reencarnan en el gatito, por ejemplo. En el hijo, correcto. En el nieto podría ser. Entonces, estas cosas sí ya no son comunes. Son conductas y emociones inusuales que se deben de trabajar con un profesional especializado. Otro comentario, me siento deprimida y más en estas fechas próximas a la fecha de nacimiento. Lloro y no puedo detenerme. Parece que perdió a un bebé esta persona. Y eso es bien difícil también. Sobre todo porque a un bebé se le espera con toda la alegría, con todo el entusiasmo. Y peor aún, nace, lo tenés unos meses y luego se te va. Entonces, sentís como que se te fue parte de tu vida. Es que es cierto, se te fue algo que vos estabas esperando con amor, con ternura, con encanto y con ilusión. Sin embargo, siempre hay cosas por qué seguir en esta vida. Desde que tenemos vida, tenemos cosas por qué seguir luchando y por qué seguir haciendo. Entonces, en el caso de ella, igual, todos estos casos deben de ser atendidos. ¿Por qué? Porque si no los atendemos a tiempo, entonces se nos convierten en un problema serio del cual se nos va a ser muy difícil salir. Mi hijo murió hace 11 años, nos dice la persona que nos escribe. ¿11 años? Sí, en el caso que estábamos hablando, que se siente deprimida y en esta fecha y cuando se acerca la fecha de nacimiento de su hijo llora. El hijo murió hace 11 años. Sí, son duelos muy complicados, son trastornos. Entonces, necesitamos la ayuda profesional de manera urgente. Aunque ya hayan, probablemente ya han pasado algunos procesos de atención psicológica. Pero es necesario volver a esos procesos para que nos liberemos, para que esa maleta emocional sea más liviana, que no la carguemos con dolor, que no la carguemos con tanta melancolía. Porque vuelvo e insisto, son 11 años, ¿verdad? Yo no quiero que se me malinterprete, pero en 11 años ya podemos hablar de esa persona que no está con nosotros sin ese dolor. ¿Sin llorar? Sí, sí, claro que sí. Otro comentario, doctora. Tengo una tía cuyo hijo falleció y ya pasó un año, pero llora y se culpa. Era su hijo menor. Ella está fuera del país. Quisiera saber cómo le puedo ayudar o hablar para que pueda salir adelante. Gracias y bendiciones. Que lo escuche. Una de las mejores maneras para procesar, elaborar y aprender a vivir con la pérdida es hablarlo. A veces, equivocadamente nos callamos y decimos, no quiero hablar del tema, pero es una de las mejores técnicas en psicología. Entonces, que lo escuche, que le exprese todo lo que él quisiera decirle y que ella sea receptiva sin recriminarlo, porque a estas personas no les debemos de recriminar. Ok. Hola, saludos desde Chontales. Hace cuatro años perdí a mi mamá y aún no lo supero. Su ausencia es como si se fue ayer. Exacto. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo, pero que tenemos ese dolor como que fue ayer. Entonces, todo esto es un duelo del cual ya se nos ha hecho un problema serio. Busquemos, por favor, la ayuda especializada. Lo que pasa es que a veces nos da pena ir a los consultorios de salud mental porque nos etiquetan o nosotros mismos nos etiquetamos. O te dicen erróneamente cómo le vas a contar tus problemas a un extraño. Y no es un extraño, es un profesional de la salud. Quiero leerle dos comentarios relacionados. Me siento triste porque mi hermana falleció hace un año y todavía no he podido superar su muerte. Al igual, mi mamá dice que ella nunca se murió, que ella sigue con nosotros. Otra persona nos dice, tengo doble duelo, perdí a mi padre hace cuatro meses y me estoy divorciando. No es por infidelidad, sino por decisión de mi pareja que me aconseja. Y es otro duelo, aunque no murió la persona, pero es otro duelo. Claro, claro. Un duelo porque se está separando, perdió al papá. Eso es mucho más impactante. Entonces, ¿qué le podemos recomendar en este momento? Identifique todas sus emociones. Llore, si quiere gritar hay que gritar, si quiere escribir lo debe de escribir, si quiere compartirlo con algún amigo o con alguna amiga, si se quiere quedar callada. Cualquier emoción, vívalo como usted lo quiera vivir. Lo que no le recomendamos es que se quede sumergida en la tristeza. Hay que levantarse también. Hay que ver que todas las mañanas son lindas, bellas, preciosas. Abra su ventana, abra las puertas de su habitación y mire que afuera hay vida y que usted tiene vida y puede salir de eso. Todo esto es transitorio, Jocelyn. Este dolor no se va a quedar para siempre con nosotros. Son cosas finitas, pero también tenemos nosotros que buscar esa ayuda profesional. Qué tanto, doctora. Y quiero hacer esta pregunta, pero también decir que vamos a tener unos minutos más del tema, unos cinco minutos más del tema, para recibir un par de llamadas más. Sabemos que la audiencia está participando, no solo a través de los comentarios, también quiere participar a través de la llamada. Pero sí quiero preguntarle qué tanto o qué tan aceptable, qué tantos cambios pueden haber en la vida de una persona cuando ya no tiene a un ser querido. Es decir, es sano, por ejemplo, poner fotografías en la sala, sacar un cuadro, poner una foto en grande. Es sano la ropa, ponerla ahí donde está, tener el cuarto intacto donde dormía esa persona. Son varias preguntas. Hay una llamada así y ella me contesta. Buenos días, le escuchamos. Aló. Adelante, ¿cuál es su comentario o consulta? Gracias por llamarnos. Buenos días. ¿Una consulta a la doctora? Claro que sí. Mi bebé murió, tengo una bebé que murió hace ocho años, otra que murió hace seis años y una que tiene dos meses recién. Y parece que todo está junto a la misma. ¿Cómo sale uno? Muchas gracias por llamarnos. ¿Cómo sale uno de ellos? Es una sumatoria de pérdida. ¿Se sale de un duelo? Sí podemos, Jocelyn, sí podemos, pero necesitamos un proceso. Necesitamos ser consistente con las terapias, con las visitas al psicólogo, hacer todo lo que el psicólogo, el especialista nos va recomendando. Respondiendo a lo que usted me preguntaba, mire, una de las primeras cosas que pregunto cuando me llegan estos casos a mis consultas es, ¿le está afectando la fotografía que usted tiene en su sala? Si la respuesta es sí, entonces vamos a guardarla, la vamos a retirar. Si la respuesta es no y me dicen no, más bien eso me da alegría, me siento que me da consuelo, dejémosla. Todo lo que nos afecta lo vamos a guardar. Aquello que nos está causando más dolor, entonces... El cuarto intacto, porque muchas veces escucho expresiones así, doctora, es que yo le tengo todas sus cosas ahí como si él estuviera aquí, yo quiero sentirme cerca de él o cerca de ella y que él vea que yo lo sigo amando y lo sigo valorando y que tengo todo lo que él tenía como a él le gustaba. No, es una de las cosas que nosotros recomendamos, que hagamos cambios, que cambiemos el color de la casa, por ejemplo, que cambiemos las cosas que habían en la habitación, si de pronto tenemos el clóset intacto, como usted dice, con la ropa de nuestro ser amado, que la guardemos, si podemos regalarle a alguien algo de lo que él tenía, lo podemos hacer eso. No significa que estamos dejando de quererle o que estamos dejando de amarlo. Lo que pasa es que nos queremos aferrar, entonces el tener la ropa, el tener la fotografía, nos aferramos a ese dolor. Yo he tenido a muchos pacientes que hasta visten por años de negro y entonces ese luto lo que hace es, y ese color negro lo que hace es perpetuar aún más ese dolor. No nos liberamos, entonces hasta los colores influyen en todo esto. A veces decimos, es que apenas tiene un par de meses y si visto de rojo van a decir que es que no lo siento. No tiene absolutamente nada que ver o poner música. No puedo. Poner televisión porque ¿qué va a decir mi vecino? Que es que yo ya estoy alegre y no puedo hacerlo. Eso no es así. El dolor, el amor, todo lo que nosotros llevamos es acá adentro. No tiene nada que ver el color de la ropa, no tiene nada que ver la música, no tiene nada que ver si salimos. Es más, debemos de salir. No nos tenemos que quedar encerrados porque eso nos va a afectar mucho más. Ok, mi hermana tiene tres años de fallecida, pero aún me hace mucha falta y en esta fecha ella pasaba conmigo. La extraño y la lloro. Sí, es que lo que pasa, Jocelyn, yo creo que en otros programas ya lo hemos explicado. Los recuerdos siempre los vamos a tener, pero ya no vamos a llorar con ese dolor que nosotros lo llorábamos en un inicio. Ni vamos a hablar con ese dolor, ¿verdad? Entonces vamos a recordarlos en este momento. Vamos a saber lo que le gustaba, por ejemplo. A veces uno hasta hace las comidas que ellos hacían antes y uno dice, ah, lo que hacía mi mami, lo que hacía mi papi, por ejemplo, o mi hermana. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar ahí pegada. Lo vamos a recordar porque ahí están los recuerdos. Antes de la llamada, solo quiero dejar algo pendiente. Cuando perdemos a un ser querido en estas fechas, ¿qué tan complejo puede ser? Llamada, buenos días, le escuchamos. Llamada, buenos días, le escuchamos. Aló, buenas. Bienvenida. Escúchenos solamente a través de su teléfono, por favor. Yo quisiera ayudar con la doctora. Sí. Yo perdí a mi bebé hasta el 20 de noviembre y yo sufro de trastorno de ansiedad y siento mis síntomas más. ¿Era su primer bebé? Es mi segundo bebé. ¿Usted qué edad tiene? Es mi segundo bebé y siento una tristeza. Siento una tristeza, mis síntomas son más. Siento una tristeza. Mi depresión. Hasta es que me siento más culpable a mi hija, a la descuidado. Es una niña de cinco años. Y que sí, quisiera ayudar con la doctora. ¿Hay alguien que la haya apoyado en este momento tan difícil, en este mes tan difícil? Mis parejas, mis familiares. Bueno, regálenos sus datos a lo interno, por favor, para que la doctora le pueda ayudar con una consulta. ¿Qué opina del caso, doctora? Mire. ¿Tiene grupos de apoyo? Sí, sí, tiene su red. ¿Tiene una hija de cinco años? Sí. ¿Tiene motivos para seguir adelante? Sí, pero dice que la está descuidando y se siente culpable. Sí. Y con toda la razón, porque ella tiene a su bebita ahí y quizás por el mismo dolor, por la misma añoranza de la pérdida del otro bebé, entonces no la está cuidando como tal. Pero sí tiene vida, tiene esta niña que la necesita, tiene su esposo, que parece que el esposo ha sido un soporte fundamental en todo este proceso tan impactante que ella está viviendo. Le vamos a dar con mucho gusto la consulta psicológica, Jocelyn, si nos deja los datos. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Lo que se nos quedó pendiente antes de la llamada, perder a un ser querido en estas fechas. Vemos que la mayoría de las personas evidentemente son fechas muy festivas para estar en familia, pero hay quienes están pasando por la agonía de un ser querido y hay quienes lamentablemente los pierden en fechas como esta y por esa razón luego les marca su fin de año, su Navidad y nunca más vuelven a celebrar ni el fin de año ni la Navidad. Y o están en un hospital cuidando a un familiar también. Les puede marcar, por supuesto que sí, Jocelyn, pero yo creo que tenemos que luchar también con esos sentimientos y con esas emociones que se nos encuentran, que de pronto decimos ya no va a haber otra Navidad, ya no va a haber otro fin de año igual, o de pronto decimos cómo no, si va a haber. Entonces, esos sentimientos que se encuentran, entonces tenemos que comenzar a despejarlos. Claro está, va a ser con la ayuda, con esa red de apoyos que tenemos, con ese profesional que nos puede extender la mano. La ayuda, por eso yo insisto, la ayuda profesional es determinante para poder no aprender a superar, porque en duelo no hablamos de superación, hablamos de aprender a convivir con esa pérdida. En estos momentos es mucho más impactante, Jocelyn, porque todo el mundo anda en la celebración, en el abrazo, en el regocijo. Pero yo creo que si nosotros entramos a un proceso donde efectivamente nosotros podemos poner en la mesa esos sentimientos y decir, aquí está mi tristeza, aquí está mi añoranza, aquí está mi melancolía, voy a trabajar para que esto no me duela tanto, yo creo que nosotros lo podemos lograr. Correcto, yo quiero contarle una experiencia de alguien a quien aprecio mucho, amo mucho y conozco. Decía, para mí no tiene significado la Navidad y perdió toda su esencia y nunca más la celebraré porque hace dos años me contaba esta persona, perdió a su mamá durante la temporada de Navidad justo un 25 de diciembre. Y es esta persona que mientras escuchaba música, alegría, su mamá agonizaba. Entonces hay dos o tres canciones, pero en especial una, que cuando la escucha recuerda esos momentos de dolor. Una canción que no tiene nada que ver pues con la muerte de un ser querido ni nada, pero en el momento en el que su mamá agonizaba, escuchaba la canción y ahora cada vez que escucha esa canción, número uno odia la canción y número dos la hace llorar y la lastima. Muy normal, muy normal, muy normal, porque eso le puede pasar no solamente a ella en esta época, a cualquier otra persona que asocie, que se le está muriendo ese familiar, ese ser amado y escucha esa canción. Eso le va a quedar para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre busquemos esa ayuda profesional, esa ayuda especializada. Claro que se puede. No nos aferremos. Lo que pasa es que nos etiquetamos muchas veces y decimos nunca más va a volver a ser la misma Navidad, nunca más va a volver a ser el mismo fin de año. Pero sí, yo sé que se puede si nosotros entramos a ese proceso y si nos aperturamos también, porque a veces lo decía al inicio de nuestra entrevista, a veces nosotros también decimos no quiero soltar porque el soltar es como dejar de querer y no es así. Sí, soltar es liberarnos, soltar también es amar a esa persona y amarnos a nosotros mismos. Por supuesto, y tenemos más comentarios. Voy a leer un par de comentarios más ya para ir concluyendo, doctora, con la entrevista. Sabemos que es un tema que pasaríamos hablando mucho tiempo, porque hay muchas personas que tienen esa necesidad de poder solventar, de poder superar distintos traumas que tenemos, porque los traumas creo que sí se deberían de superar. Por acá tenemos un comentario, doctora, en Nicaragua nadie anda con gozo y alegría, porque mucha gente a causa de las enfermedades epidemiológicas perdieron de manera intempestiva a sus seres queridos, gente joven que quizá ya no está con nosotros. Nos mandan otro comentario y nos dicen, buenos días, en mi caso perdí a mi hijo a causa del COVID-19. Le empezó y duró solamente ocho días. Tenía 23 años. No puedo aceptarlo porque era una persona joven, sano, de buenas costumbres y mi único hijo. ¿Qué me recomiendo? Mire, ahí hay un término súper importante. No puedo aceptarlo. El no puedo aceptarlo, usted se está encapsulando. Entonces, lo importante de esto es trataré de procesar esta pérdida con la ayuda de las personas que me quieren, con la ayuda de los profesionales. Pero el trataré es muy importante. Si no, usted se me queda ahí y se me va a convertir en una persona con una tristeza profunda para toda la vida. Sus recomendaciones de cierre, doctora, en esta temporada y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este 2022 y esperamos ya con nosotros como invitada siempre en el 2023. Ya mucho tiempo con nosotros y para nosotros como revista siempre es un placer tenerla y poder orientar y ayudar a la gente a través de usted. Gracias. Yo creo que en estos momentos la fe, la esperanza son muy importantes, que siempre hay consuelo, siempre hay paz, siempre hay salida. Todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos problemas, todos tambaleamos y lloramos, así seamos psicólogos, psicólogas, tengamos tantos doctorados, maestría, lo que sea. Pero eso es aparte. Las emociones tenemos que vivirla, tenemos que sentirla. No tengamos vergüenza de eso. Busquemos la ayuda profesional, busquemos la ayuda especializada, que podemos salir de cualquier dolor, de cualquier incertidumbre que vivamos. Por supuesto, doctora, me abono a su comentario. Muchas gracias nuevamente por compartir su tiempo y lo que usted sabe con nosotros, porque a través de eso hemos podido ayudar a mucha gente. Y de hecho, muchas gracias también a los televidentes que escribieron y que también llamaron hoy día, que se han ganado su consulta, quienes nos llamaron, pues le van a estar contactando más adelante. Mi abrazo sincero para aquellas personas que han perdido a un ser querido recientemente. Es muy difícil que esto te pase durante esta época de Navidad y de fin de año, pero Dios nos da la fortaleza y los grupos de apoyo. Si usted no cree en Dios, busque esos grupos de apoyo, busque eso que le consuela, eso que le puede dar aliento para continuar y salir adelante. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Acción 10 en la Mañana. Continuamos con Acción 10 en la Mañana. Qué bueno que sea con nosotros, amigo televidente. Nosotros le dijimos ayer que hoy íbamos a realizar un segmento especial en lo que es Cocina con Sabor, pero no vamos a comenzar, le vamos a contar un poquito de lo que vamos a tener en lo que es el trayecto de la revista Acción 10 en la Mañana. Buenos días, Chef, ¿cómo está? Buenos días, Tati. Bueno, ya el último día del año para nosotros, ¿verdad? Es mañana, pero para hoy nosotros hacemos la celebración y les traje algo muy tradicional. ¿Qué propuesta? Cuéntenos. Sí, es un jamón, se llama jamón Virginia, es un jamón bastante típico que lo hacen para fin de año. ¿Jamón de cerdo? Jamón de cerdo, para fin de año. Generalmente en Nicaragua no tenemos esa tradición, pero en la mayoría de los países el cerdo es el número uno, porque el pavo, que es el otro que tiene tradición, lo ocupan solo para el día de Acción 10. Muchas gracias. Entonces comen mucho cerdo, pierna y todo, y yo les traje un jamóncito Virginia, que ahora vamos a ver la técnica, si no tienen horno, para cocinarlo rápido y que les quede rico. Oiga, yo le estaba costando a usted cuando estábamos en los cortes comerciales que para el 24 compramos uno, pero no sabía cómo realizarlo, le digo yo. Entonces, no quería utilizar el horno porque se dilataba, no quería usar el microondas, entonces lo tuve que rebanar y ponerlo en la paila. Pero usted va a tener tiempo para hacerlo y lo mejor de todo es que va a saber cómo lo hace un chef de verdad, como es nuestro querido Héctor Acosta. Aparte de eso, chef, vamos a tener rellenito, vemos por ahí lo que es una salsa dulce. Es un glaze que lleva tamarindo y lleva también piña. Así es que la combinación de sabores y esto de este jamón Virginia nos va a quedar espectacular. Una propuesta para que ustedes hagan en casa, para que no le hagan como la tati, sino que vean cómo lo hacemos rapidísimo, porque esto en media hora, 40 minutos lo pueden tener. Me encanta, muchísimas gracias, chef. Usted, amigo televidente, pendiente, porque dentro de poquito damos inicio al segmento Cocina con Sabor. Pero antes vamos a ir con Odili Vargas, que está con una invitada sumamente especial. Una chica que todos amamos, que ha causado controversia en las redes sociales y lo mejor de todo es que es actriz. Vamos a ver de quién se trata. Feliz y contenta estoy, ¿saben por qué? Porque estoy con una de nuestras bellezas nacionales. Sí, la primera finalista de mi Nicaragua 2022, pero también Miss Supranational. Así es, excelente. Hoy está con nosotros de invitada, como otra presentadora más, que va a apoyarnos en este fin, 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 prácticamente de año, el último viernes del año 2022. ¡Catherine Burgos! Yo lo quería decir a ti. Hola, muchísimas gracias por recibirme, como siempre, en la Casa Canal 10. Y sí, qué rápido se fue el año. A mí me parece increíble cómo se pasaron los últimos cinco meses del año. Volaron para mí. Bueno, una jovencita muy preciosa, inteligente, sobre todo respetuosa. Eso me encanta y bella. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Katherine, recordemos, ¿de dónde sos? Soy de Tipitapa. De Tipitapa, de Managua, Tipitapa, para aquellos que querían conocer un poquito más. Ahí la va a seguir en las redes sociales. Ella es muy amable y sobre todo contesta y responde a todos los que les escriben, ¿verdad? Siempre que haya tiempo. Sí, siempre que haya tiempo, siempre lo estoy haciendo, ¿verdad? Eso sí. Bueno, ahora sí, ¿has escuchado vos de los rituales? Fíjate que sí he escuchado varios, algunos y sobre todo uno que me resona bastante es cuando la gente se pone debajo de la mesa. Porque yo misma me he planteado hacerlo, porque dicen que si lo haces, el siguiente año te espera el amor de tu vida. ¡Oh, debajo de la mesa! Eso dice. Y no importa si la mesa es cuadrada, redonda. No importa, una mesa es mesa. Muchachos, alístenos porque voy debajo de la mesa, tal vez, ¿verdad? Como dice la canción, debajo de la mesa. Bueno, yo he escuchado un montón. Por ejemplo, el cambio de la ropa interior, de rojo a amarillo, de amarillo a blanco, no sé qué tan cierto será. Comer las 12 uvas y lo que salga de la cantidad de semillitas, ese es su número de la suerte. Agarrar una maleta y echar lo principal que tengas y salir por lo menos una cuadra corriendo en punto a las 12 de la noche, con quien vos querrás llevarte, yo me voy a llevar a todito el equipo de Acción 10. ¿Te parece? Te vas conmigo. Me parece espectacular, claro. Yo voy siempre ahí. Y tanto, ah, bueno, un huevo de amor, dice, ¿verdad? Un huevo de amor, echarlo en un vaso de vidrio con agua, ¿verdad? Ahí, el vaso lleno con agüita, al tiempo, no importa, y echas un huevo de amor y ahí te dice, te sale si vas a tener tu casa, si vas a tener un amor, si todo eso. Eso sí me interesa. Son rituales, ¿verdad? Sí, yo soy de Ginotepe Carazo, chef. Chef, ¿y usted qué tipo de rituales ha hecho, chef? El chef dice que el ritual en la cocina es que si él bate un huevo y cuando lo pone en la cazuela sale una forma, eso es lo que va a sucederle. Increíble. Qué bonito, ¿verdad? Y sale en forma de cucharita, sale en forma de zanahoria, lo que sea, ¿verdad? Ok, a tanto, hay tantos rituales, pero a pocas horas de que despidamos este año 2022, muchos están planeando estos rituales y tradiciones para atraer a esas buenas vibras en este año entrante. ¿Usted ya planteó, se planteó alguna de estos rituales? Vamos a ver en el siguiente reportaje especial, Christopher Guevara nos comenta de la mano de una experta, las más conocidas y cómo practicarlas fomentan la esperanza en las personas. De un año determinado por los éxitos. Veamos. Cuando el año está a minutos de terminar, son múltiples de los ritos y costumbres que se realizan con un objetivo en común, augurar los éxitos de la vida. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Yo creo que la fe y la esperanza que impacta en cada uno de estos rituales es muy importante, es muy bonito. Muchísimas personas pueden decir, no es la uva, no es la maleta, no es... Pero es aquel rito donde yo digo, esto es lo que quiero para mi vida. Iniciar el 2023 con pie derecho es lo que muchos anhelan y es que hay varias costumbres de fin de año que a menudo se basan en las supersticiones de la gente y que hoy en día se han convertido en toda una tradición. A continuación compartimos algunas de las más conocidas. Dicen que pasearte por la casa con una maleta vacía te pronosticará un futuro lleno de viajes. En muchas ciudades la tradición exige salir a correr a la calle con ellas. ¿Qué tal? Esta es una de las más peculiares y que según investigación es de las más practicadas. Si bien es cierto los colores tienen una fuerza y significado muy grande, aquí aplica muy bien. Y es que llevar ropa interior roja según la tradición atrae la buena suerte en el amor y la pasión. Usarla en color verde atraerás prosperidad, en amarillo atraes dinero. Si es rosado tendrás amistades sinceras y en blanco significa que su año estará lleno de tranquilidad y unión familiar. Esta tradición no será nueva para ti, pero quizás te interese su curioso origen. En 1909 hubo un importante excedente de uva en España y a los agricultores se les ocurrió esta original medida para aprovechar la cosecha y siempre existiera abundancia. La idea es comerse 12 uvas en representación al igual número de meses del año. Es una buena medida para espantar energías negativas del año anterior. Tirar agua desde su casa significa arrojar las malas vibras que hubo en el año saliente y dejar solo las buenas. Se remonta a la antigua Grecia. Según las tradiciones, este ritual de quemar un muñeco a las 12 de la noche el 31 de diciembre de cada año sirve para alejar la mala suerte del año viejo y celebrar la llegada del nuevo. Es cierto, los colores también, los colores tienen que ver mucho con el color blanco, con el color rojo también, porque da buena suerte para este nuevo año, ¿verdad? ¿Usted qué color usa por lo general este 31 de diciembre? ¿De qué se vio? Rojo y blanco. Rojo pasión. Rojo pasión, pero rojo pasión. Y la verdad es que yo no lo he practicado, sinceramente no. Yo no soy supersticiosa. Tal vez puede hacer que sea cierto, pero en mí no, no, no. ¿La he practicado? No, no he probado, pero quiero comerme las 12 segundos a ver qué pasa. El de vestirse con cierto color de ropa también, igual que la gente que agarra una maleta y dicen que va a dar la vuelta a la manzana, etcétera, ese tipo de, me he dado cuenta, pues, pero yo en particular no practico ninguno de ellos. ¿Y su familia era justo? No, no, la verdad es que no. Pues la verdad que no, verdad, nunca he practicado eso. Soy muy creyente del Señor, soy cristiana y creo en lo que Dios hace. Lo que Dios hace es sobrenatural y nada se puede comparar con el poder de Dios. Más allá de las supersticiones de la gente, esas tradiciones se han expandido en muchos países alrededor del mundo, como un símbolo de la esperanza de bienaventuranzas. Si yo creo que este año me esperan abundancia, mi mente automáticamente va a ir buscando abundancia y se va a abrir a cosas lindas en mi vida. Entonces no es tanto el hecho como la fe que le pongo a ese hecho y una manera también de casarme con esa idea, de apasionarme tras esa idea para vivir mucho mejor. Los expertos sugieren recibir el nuevo año con mucha fe, motivación y determinación para enfrentar las metas y retos que traiga el año entrante. Christopher Guevara, Acción 10. ¿Cuántos rituales? Yo creo más en las bendiciones, ¿verdad? En los rituales sí he hecho algunos, pero también hay que hacer una tradición bonita y es pedirle a Dios a las 12 de la noche que ese año que vamos a estrenar sea de más bendiciones y sobre todo, lo que muchos estamos a veces necesitando, salud. Porque a veces se puede tener todo el dinero del mundo, pero la salud no se compra. Vámonos entonces ahora a Cocina con Sabor, ese segmento tan rico. La Tati, la reina de los colochos, está conmigo para acá. Gracias por invitarme, está aquí siempre. Y nuestro chef, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Yo te invito a donde vos querás. Este segmento, sin duda alguna, es de nuestro querido chef Héctor. Hoy tenemos una invitada sumamente especial que quiero contar un secretito. Cuando estaba en la nota, usted la estaba viendo en la nota, ella estaba conversando aquí y dijo, ¿qué huele tan rico? Sin duda alguna, ¿te gusta lo que está haciendo el chef? Por supuesto que me encanta. Yo desde que vine dije, huele a jamón. Huele a Navidad, huele a Diciembre y huele a amor. Porque la comida para mí es amor también. Sí, una delicia. Chef, cuéntenos, ya está por ahí un proceso. Sí, esta es una idea para que ustedes mañana, que es 31, dicen, voy a recibir gente, no sé qué hacer, vayan al súper, compran un jamón. Puede ser jamón, hay diferente. Este es un jamón virginia, que es mi propuesta. Ustedes preguntan, mire, vi al chef haciendo un jamón virginia. ¿Ustedes lo venden? Perfecto. Hacen relleno navideño, si no lo hacen, pues me piden. Creo que por ahí tengo algo un poco más. Perfecto. Y hacemos un glaze. Por ahí vamos a poner la receta en pantalla, solo para que ustedes vean, le tomen una foto. Este es un glaze que yo hago, que es bastante popular, le gusta a la gente que es con tamarindo y con piña. Porque el jamón ya está cocinado, lo tenemos que glasear. Y este es un glaseado que se lo ponemos. Ok, vamos a ver la receta en pantalla para que usted, amigo televidente, anote o le tome foto a lo que usted necesita para hacer jamón virginia, glaseado navideño. Los ingredientes son un jamón virginia, un cuarto de taza de jugo de piña, también necesita un cuarto de taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de jugo de manzana, tres cucharadas de azúcar morena, relleno navideño, glaze de piña y tamarindo, manzanas, perejil y uvas. Chef, no se ve complicado, ¿verdad? Para nada, se ve como algo que podemos hacer. Es sencillo, ya cuando ustedes más o menos ya entienden un poquito de lo que es el ahumado, porque el jamón ahumado ya está cocinado, lo que tenemos es que calentarlo y darle este colorcito que se lo damos con el glaze. Yo le preguntaba al chef, contándole mi anécdota del 24, le digo, chef, ¿pero este jamón ya está hecho o necesita la cocción? No, me dice, cuando ya te digan que algo está ahumado, es que ya está listo. Ya está cocinado. Simplemente vos le vas a dar el toque con el sabor que vos digas o querás utilizar. Así es, vamos a sacar este jamón para que ustedes vean cómo lo vamos a ir cortando. Ya estoy comiendo. Ya estoy comiendo. Pero me quedé con un inquietud, ¿qué hacen realmente ustedes el 31? ¿En realidad se comen las 12 uvas? Yo quiero saber qué hace realmente Catherine. Le quiero contar algo que pasa mucho. Nosotros comemos las uvas y no las lavamos. Las uvas hay que lavarlas, que no les pasen. Por ahí anda algo muy, anda unos videos virales, de gente que come diferentes tipos de frutas de los supermercados y de los lugares, pero lávenlas porque eso llevan químicos. Sí. Láven las manzanas y láven las uvas antes y después sí se comen todas las que quieran. Químicos o parásitos, porque a veces quizás vamos tocando. El problema son los químicos, porque ellos les ponen para que los insectos no se los coman y todo eso. Y son como venenitos, entonces hay que lavarla bien. La lavan hasta con jabón y se comen las uvas. Entonces, ¿ustedes comen uvas a las 12 de la noche o no? No, chef. Yo nunca, y tengo que ser sincera, nunca he hecho ningún ritual. Nunca. ¿Se me olvida? A mí sí me encanta. Yo creo que vos sos de las mías, porque yo tampoco nunca he hecho ningún ritual. Y eso es que he visto miles en redes sociales, pero nunca me he atrevido a hacerlo. O creo que estoy tan emocionada que se me olvida. Y de repente ya son las 12. Yo sí lo hago, pero ¿por qué me hacen a comer? Y todo lo que sea de comer yo lo hago. Y lo que sí, que dicen que se debe guardar las semillitas de la uva, pero al final yo ahí lo veo. También se va adentro. Yo me las comido, yo creo que hasta sin semillas se compra. Lo que pasa es que hay una uva sin semillas, ¿sí? Sí, exactamente. Pero qué bonito, ¿verdad? Si lo hacemos, si no lo hacemos. Lo mejor es compartir con los amigos, con la familia. Ver esa quemada del viejito. Elegimos Julito que no se ponga cerca de su casa porque no vaya a ser. Que no salga porque se lo llevan. Miren, yo quiero aprovechar para mandarle saludos a la gente linda que nos está viendo a través de el Facebook. Dice por acá, Teresa Martínez Sánchez. Feliz día, bendecido. Dice por acá, Teresa. Saludos a Odili y a todos los que hacen posible la revista. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad y feliz año nuevo, mi querida. Por acá dice, Marlene Vargas. Siempre pendiente de las riquísimas recetas del chef. Gloria dice, saludos y bendiciones. Hay que poner a cocinar a la invitada. Un saludo. ¡Me encanta! ¡No puedes estar! Pero deje que ya sirve, chef, porque mira, ahí está. A ver, vamos a ver. Ponerle relleno. Bueno, a ver, si le pongas relleno, acuérdate que esto es un pelúcio. Sí, ponerle relleno ahí. Sí, más relleno, sí. Eso, eso. ¡Sin miedo! Yo tengo un secreto de confesarle a toda la población nicaragüense y es que a mí no me gusta el relleno. No te gusta el relleno. No, y yo pido mucho perdón porque yo sé que le estoy faltando el respeto y yo acepto mis pecados. No, 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 de gusto. Para gusto los sabores, ¿verdad? Entonces, en general, ¿no comes cerdo o qué? Es que mira, yo tengo un problema y es que a mí me causan mucho conflicto los sabores salados con dulces. Ah, ok. Es como o es salado o es dulce porque si no, me estoy en shock. Es interesante lo que ella dice, ¿verdad? Estoy en shock. Yo no tengo conflicto con nada, entonces, chefe. No, yo no necesito para triunfar, bebé, en la vida, en la comida. Porque mi estomaguito como que ahorita vieras que salta de emoción y de alegría. Ay, Dios mío, santo, señor. Vean. Me encantaría que la gente que nos está viendo a través de Facebook nos cuente qué van a hacer, qué han pensado de los platillos, qué piensan hacer para mañana o ya sea si lo empiezan a celebrar desde hoy, qué piensan hacer el primero, una sopa, ser el primero, chefe. Imagínense, después de estar depilado, qué delicia. No cuéntenos las propuestas porque todo se vale. Saludos. Y hay que comenzar el año. Mucha gente comienza el año recalentando. Sí. Y está bien porque tenemos nosotros que usar lo que tenemos. Con que no se recalente el carro, chefe. Bueno, saludos para doña Evelyn Álvarez y un feliz año nuevo para todos los de la revista Acción 10 en la mañana. Mil bendiciones también para usted, doña Gloria Leiva. Bendiciones también para Claudia Robleto que está siempre pendiente de sus diferentes platillos. Entonces, quería... Catherine, ¿qué hizo ella el chef? ¿Qué hizo? El chef ahí, por supuesto, que puso el glaze que estaba haciendo previamente, ¿verdad? Correcto. Ella hizo su tarea. Yo he estado prestando atención realmente. Lo acompañamos con relleno. ¿Y qué más le puse? Con relleno, le puso... Estas son pasas, ¿no? Pasas, ciruelas. Le puso pasas y ciruelas. Yo decía, es que estas pasas se ven grandes, que son ciruelas. Un secreto para las pasas. Las remojan en licor, las meten en licor, las pasas en bomba y tiene mucho mejor sabor. Entonces, en lugar de comer uvas, mejor se comen pasas con licor. Se toque... Se comen dos. Es una nueva tradición. ¡Wow! Mire, chef Claudia Robleto dice por acá, me encanta el lomo relleno. Eso va a ser, dice, mañana. Y sin duda la sopa para el primero no puede faltar. Es de las mías. ¡Ay, qué rico! Tati, quería darle las gracias a todos los televidentes, a todos los que estuvieron pendientes de nosotros este año. Pues ya estamos despidiendo este año e invitarlos a que nos sigan con nuevas recetas y nuevos invitados también, ¿verdad? Por supuesto. Para este próximo año. Ya el lunes es otro año. No, bueno, el domingo, pero ya el lunes volvemos nosotros, que es otro año. Y darle las gracias. Sinceramente, han sido un público increíble, ¿verdad? Nos han apoyado muchísimo y queremos traerles recetas, que nos escriban qué recetas quieren. Y a usted también, chef, queremos agradecerle muchísimo porque además de aprender un poquito el arte culinario, hemos aprendido historia de su comida. Porque no es solamente que viene, ya cocinó, ya qué rico que está. Nosotros lo probamos porque nuestro estómago salta de alegría. Pero él nos va diciendo qué tiene, ¿verdad? Tradición para esa comida. Gracias, chef. Yo le dije a su mamá, a sus padres también, porque le permitieron estar con nosotros el día de hoy y que nos compartiera, ¿verdad? Estas recetas. Y usted como, ¿qué hace para fin de año? Porque dirá, él es chef, él come de todo. ¿Qué va a hacer? No me digas que no cocina nada. Para serles sinceros, no cocino. Trato de salir porque nos toca duro. Ustedes saben como el chef. Toda la Navidad, pues ya el 31, cuando terminamos de entregarlo, lo último, pues a relajarnos, a buscar dónde ir, a pasear, a pasar un rato, ¿verdad? Al mar o a la montaña donde vayamos. Pero lo importante es que vayamos con alegría y esperando sobre todo esto. Mucha fe en el próximo año que viene. Exacto, chef. Quizás para algunas personas este año fue difícil, algunos perdieron su trabajo, perdieron seres queridos, están pasando por problemas ya sea de salud o económicos. Siempre hay que poner la esperanza en el próximo año, poner el próximo año en las manos de Dios. No, sin duda alguna, sé que les va a ir mucho mejor. Caterin, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme, yo siempre me divierto acá. Lástima que no sabía eso, te hubiera traído algo especial, algún postre o algo. No, tranquilo, porque yo por favor yo lo probaría, créeme. ¡Ah, que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! Yo compro tu cuchara. ¡Salvatelo y cuchara! ¡Ay, Dios mío! Oye, y nosotras nos vamos, nos vamos a ir ahorita, ahorita, ahorita. ¿Nos vamos por allá? Vámonos entonces, vámonos entonces. Vámonos al spot navideño de la revista Acción 10 en la mañana. Si no ha tenido el chance de verlo, vea lo que es para usted. Continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana, cerrando este programa, pero muy felices por todo lo que hemos recorrido en este año. Y por supuesto que aquí está gran parte del equipo. Por supuesto que sí, por allá los otros están en cocina con sabor, señores, porque eso quedó espectacular. No han salido de la cocina, si tú quieres saber quién es, es Jimmy el que está ahí. Pues está en la cocina, otros están allá en control de estudio, otra está ahí en camerino, el señor que está desde la entrada del canal, los que están en prensa. Así que a Tudititos, muchísimas gracias por que hacen posible esta revista. Nuestra productora, Jocelyn Medrano, nuestro director general también, don Mauricio Madrigal. A Tudititos, nuestro jefe de piso que está ahí pendiente siempre, ¿verdad? Christopher Guevara. Así es. A Tudititos y a Katerin Morbo. Qué bueno que estuviste con nosotros, Katerin. Te conocimos un poquito más y disfrutaste de la comida del chef Héctor. Ay, por supuesto que sí. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial y siempre felices de recibirte, por supuesto. No, para mí es un gran placer siempre estar con ustedes, siempre me la paso genial, todavía recuerdo la primera vez que vine acá, que el chef me dio una hamburguesita, nunca lo voy a olvidar jamás. No, aquí siempre me siento bien recibida. Por la comida. Es verdad. Estoy súper cómoda, yo siempre estoy feliz cada vez que me mandan un mensaje y me dicen ¿puedo llegar? Y yo sí. Sí. Sí, creo que sí puedo, por supuesto. Nos encantaría tenerte bastante frecuente por aquí, pero también queremos aprovechar hoy para saludar a las personas lindas que están cumpliendo años. Un saludo, por supuesto, a lo que es la niña Brittany Zuleika López Martínez por celebrar un añito más de vida. Felicidades, un abrazo grande y un besito de parte de todos aquí en la revista Acción Diecena Mañana. Un saludo muy especial también hasta el departamento de Matagalpa para la bella señora Johanna Cortillo Salgado, quien arriba este primero de enero, un año más. Hoy el primero lo recibe con mucho amor y de velada seguramente. De parte de todos sus hijos, Norbin, Javier y también de su esposo que la aman muchísimo. Un abrazo grande igual de parte de todo aquí el equipo de Acción Diecena Mañana, al igual de Christopher. Saludo para el tío también que está ahí con nosotros. Muchísimas gracias en cocina para nuestra socha y Cristina. Besos, amor. Saludos especiales. También para el super encuentro. Súper importante agradecerle a todas las personas que hacen posible esto. Ok, che. Gracias. Ya vamos a despedir el año, chavito. Ponernos ahí. ¿Cuál es? Chavo. Chavo. Faltan cinco para las doce. El año va a terminar. Faltan cinco para las doce. Saludos a mi mamá, Carmencita, Huguito, que los quiero muchísimo a mi hija y a toda la familia, a mis amigos, a toda la gente linda. Recuerden que siempre hay un Dios y este enfermito. Grande. El abrazo, donde sea que usted esté, que sea Dios el que lo acompañe en todo momento. Y también Jocelyn Bedraldo quiere mandarle un saludo a sus padres por siempre darle el amor, el acompañamiento que ella necesita. Y a propósito también agradecerle nuevamente a nuestra productora de la revista Acción 10 de la mañana, Jocelyn Bedraldo, por el labor que hace, y a don Mauricio Madrigal, director de prensa de Acción 10, por supuesto, junto a todo el equipo que hace posible este programa. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!